Queridas mujeres, muy buenas tardes. Siendo las tres de la tarde, damos inicio a nuestra anhelada reunión de damas. Agradecidas con Dios por reunirnos una vez más para tratar nuestro corazón y hablar a lo más profundo. Entonces, para empezar, hagamos juntas una oración. Bendito Dios, en esta tarde te damos muchas gracias. Gracias por el don de la vida. Gracias, papá, porque eres tú ese Dios vivo, ese Dios real, ese Dios que está listo para actuar a través de tu Santo Espíritu. Te agradecemos, Señor, por un día más de vida. Te alabamos, Señor, te bendecimos, porque en este tiempo tú vas a operar sanidad, Señor. Vas a hablar a lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Cuánto necesitamos ser tratadas por ti, bendito Dios. Cuánto, Señor, necesitamos en este día lanzarnos en tus brazos para que tú masajees nuestro corazón. Gracias, papá, por este tiempo, porque tú seguirás hablando y nos enseñarás a tomar esas sabias decisiones, Señor, decisiones que debemos tomar. Es contigo, a través de tu palabra, Señor, a través de esa carta maravillosa que fue escrita para cada una de nosotras. Por eso, hoy te damos esa libertad a ti, Espíritu Santo, para que actúes y ministres en nuestra vida y delante de ti nos quedamos. Amén. ¿Qué tal, mujeres, si alabamos juntas a nuestro buen Dios? Y como siempre, nuestra agrupación musical de la familia ICT nos va a dirigir y nos va a llevar nuestro corazón a la presencia de Dios. Démosle la bienvenida a Renuevo. Muy buenas a todas las damas que nos acompañan en esta tarde. Bienvenidas a este tiempo de alabanza, donde vamos a preparar nuestro corazón para todo lo que hoy Dios tiene preparado para nuestras vidas. Yo les invito aquí donde ustedes están en sus hogares, cierren sus ojos y dejen que el Espíritu Santo hoy empiece a ministrar a nuestro corazón. Cierra tus ojos. Amado Dios de los Cielos, te damos muchas gracias en esta tarde por la bendición y la oportunidad que nos das de estar aquí, de poder conectarnos juntos como familia. Saber que tú eres el único que le da altura a nuestra vida. Tú eres el único que puede hacer que nuestra vida se levante por encima de las dificultades. Por eso vamos a alabarle a Dios y vamos a exaltarle a Él. He buscado por la vida, tu gran crecimiento de alegrías, callejones sin salidas. He ocupado cada día, creí saberlo y nunca supe que perdido yo vivía, aunque siempre pretendía que mi meta fuera cumplida. ¡Dile! ¿De qué me sirve entender todas las palabras y mover cada montaña si no tengo tu amor? ¿De qué me sirve entregar todo lo que tengo y si me entrego por completo hasta quemarme en el fuego? Y sin tu amor, no soy, sin tu amor, no soy, sin tu amor, no soy, sin tu amor, no soy. Porque en la dureza no hay certeza, solo me pesa lo que me cuesta, pues tu amor es todo lo que me enseña. Te subiste de mi fortaleza, necesito revestirme de tu amor, y si solo soy mi fuerza nada soy. Yo no quiero ser parte de la regla, necesito andar por la puerta estrecha. ¿De qué me sirve entender todas las palabras y mover cada montaña si no tengo tu amor? ¿De qué me sirve entregar todo lo que tengo y si me entrego por completo hasta quemarme en el fuego? ¡Díselo a él! Y sin tu amor, no soy, sin tu amor, no soy, sin tu amor, no soy. Buen alabarte, Señor, y bendecir tu santo nombre. Tú eres nuestro Dios, cuán amables son tus moradas, son Jehová, los ejemplos. Me anhela mi alma, estar en tus actos, mi corazón y mi carne. Por eso vamos a decirle a él. ¿De qué me sirve ganar al mundo si pierdo mi vida? ¿De qué me sirve entender todas las palabras y mover cada montaña si no tengo tu amor? ¿De qué me sirve entregar todo lo que tengo y me entrego por completo hasta quemarme en el fuego? Y sin tu amor, no soy, sin tu amor, no soy, sin tu amor, no soy. ¿Cómo alabarte, Señor? ¿Cómo no bendecir tu santo nombre? Yo te invito a que donde tú estás, en tu casa, cierres tus ojos y dejes que Dios siga ministrando a través de este tiempo. La palabra de Dios dice, bienaventurado el hombre y la mujer que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, verán de poder en poder y verán a Dios en Sion. Hoy nos acercamos a ti, Señor, porque tú eres la fuente inagotable. Tú eres aquel que nos lleva de poder en poder. Tú eres aquel que hace que nuestra vida se levante. Por eso, Señor, hoy queremos bendecir tu gran nombre. ¿Por qué no le dices hoy a Dios cuánto lo necesitas? ¿Por qué no le dices hoy a Dios? Un corazón de niño, anhelando tu presencia, hoy me acerco a ti. Tú eres quien llena mi vida, me esperas ahí de fe, hoy me acerco a ti. Dile a Él. Tú eres más amor que sana mis heridas. Sólo tu presencia, Señor. Tu presencia transformando mi creencia. Pero le dices a ese Espíritu de amor. Espíritu de amor, mi natividad. Que tu amor sea un río dentro de mí. Espíritu de amor, tu familia. Espíritu de amor, mi amor sea un río dentro de mí. Con corazón de niño anhelando tu presencia No me asiento a ti Eres quien llena mi vida Tu esperanza y de fe Hoy me acerco a ti Tú eres paz, amor, que sana mis heridas Y tu presencia transformado Dice que el Espíritu de amor llena mi vida Y tu amor sea un río dentro de mí Espíritu de amor toma mi vida Ven y coma tu imagen dentro de mí Espíritu de amor llena mi vida Que tu amor sea un río dentro de mí Espíritu de amor toma mi vida Ven y coma tu imagen dentro de mí Espíritu de amor Ven y coma tu imagen dentro de mí Ven y forma tu imagen en nosotros Hoy queremos exaltarte Y ahora cerrando tus ojos Dile Señor te damos gracias por este tiempo Gracias porque tú eres nuestro escudo Gracias porque tú eres el que vela por nuestra vida Señor Ahora te pedimos que tomes esta reunión Que tu palabra que es viva y eficaz Llega a lo profundo de nuestro ser Amén Bueno luego de este tiempo maravilloso En la presencia de Dios Vamos a seguir con nuestra programación Dios las bendiga Que maravilloso este tiempo de alabanza Estoy segura que el Señor ha calentado tu corazón Porque Él es bueno, es poderoso, es fiel, es justo, es misericordioso Hay muchas razones para alabar a nuestro buen Dios Bueno mujeres agendémonos en todas las actividades pendientes Y no nos perdamos ninguna ¿Ya tienes tu calendario? Quiero recordarles que como una sola familia de la ICT Estamos desarrollando el proyecto Por Amor a Mi Casa Recuerdan la importancia de no solo ser oidoras Sino hacedoras de la palabra de Dios Y sé que de Él hemos recibido muchísimo Entonces es el momento de multiplicar lo que hemos aprendido Yo te pregunto, ¿ya tienes tu grupo de oración? Y si no, pregúntale a tu líder Y súmate a ser parte de la solución y no del problema Queridas mujeres, ya saben que si estos programas han sido útiles para nuestra vida Yo te invito a que le des clic al botón con la manito hacia arriba Dale me gusta y también suscríbete al canal Y activa la campanita para que llegue a tu dispositivo Todas las notificaciones de nuestra parrilla de programación de este canal Soy ICT Quiero recordarles nuestra parrilla de programación de toda la semana Para que no se pierdan de ninguno de estos temas Ya que están súper edificantes De lunes a viernes podrán disfrutar teoterapia y meditación a las 5 de la mañana Abre los cielos a las 9 de la noche Todos los martes una cita de amor Reunión de parejas 7 de la noche Miércoles reunión para profesionales y empresarios 7 de la noche Los jueves nuestro Ministerio de Damas a las 3 de la tarde Y a las 7 de la noche los jóvenes del MJC Viernes reunión para todos los universitarios Alfa y Omega 7 de la noche Los sábados nuestros niños a las 10 de la mañana La reunión para toda la familia raíces 5 de la tarde También los domingos tenemos un podcast Una auto semanal que lo puedes encontrar en Spotify Una píldora que es espectacular Y que el líder Jimmy nos ha venido compartiendo hace ya varios años atrás Recordarles también que estamos juntas en la Fuerza Unidad de Oración Te invitamos a ser parte Este es un tiempo maravilloso diario para aclamar a Dios por todas nuestras peticiones Estamos todos juntos orando como la gran familia que somos De 1 a 1 y 5 Hora del país donde te encuentres Después de todos estos anuncios Quiero que le demos la bienvenida a nuestra Líder Saidi Seguimos en nuestra serie Decisiones Donde hemos aprendido que las decisiones que hayamos tomado en obediencia Haciendo la voluntad de Dios jamás se quedarán huérfanas Bienvenida a Líder Saidi Qué alegría poder compartir hoy con todas ustedes este tiempo Sean bienvenidas a nuestra reunión de damas Donde mujeres de las diferentes edades nos reunimos para ser confrontadas por la palabra de Dios Al final es el único camino que nos llevará a experimentar el bienestar total en nuestra vida Seguiremos el día de hoy hablando de este tema que es tan importante para avanzar en nuestra fe del desarrollo Las decisiones son las que nos han definido nuestro pasado Determinan nuestro presente y nos permiten ir visualizando nuestro futuro pero en fe Por eso el día de hoy vamos a profundizar en aprender a tomar decisiones sabias delante de Dios Todos los días nos vamos a enfrentar a tomar un sinnúmero de decisiones Porque nuestra vida generalmente no se consolida en una gran decisión Muchas veces son la suma de muchas decisiones Incluso que podemos considerar pequeñas Las que nos llevan a tomar aquellas decisiones que realmente son trascendentales Es necesario aprender a tomar decisiones sabias delante de Dios De acuerdo a sus planes y a sus propósitos para cada una de nosotras Quizás muchas veces hemos tomado malas decisiones Pero esto no será excusa para que ustedes y yo podamos encauzar nuestra vida Buscando a Dios y tomando decisiones sabias de acuerdo a su voluntad Así como nos lo expresa la palabra de Dios en Proverbios 3.6 Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas Muchas veces una de las cosas más comunes que escuchamos es Yo quiero cambiar Yo quiero que mi vida cambie Yo quiero que mi hogar cambie Yo quiero algo diferente Y así poder encauzar mi vida delante de Dios Muchas mujeres tienen el deseo de cambiar y encauzar sus vidas Pero no tienen las herramientas O teniendo las herramientas frente a sus narices No quieren tomar la decisión sabia de cambiar Esto me recuerda una experiencia que viví hace algún tiempo Un día estaba con una amiga y con Daniela en un viaje Y se nos pinchó la llanta Y ninguna de nosotras sabíamos cómo usar las herramientas para cambiar la llanta Siendo promedio de las 8 de la noche Nos tocó estacionar en un lugar de mucha oscuridad Al lado de la carretera Y esto me generó mucha frustración Miedo, temor, angustia, desesperación Y solo mirábamos cómo pasaban muchos carros a nuestro alrededor Pero igual con mucho temor de pedir ayuda sin saber quién fue esa persona Así fueron muchas horas donde tuvimos que esperar estacionadas Hasta que pudimos solucionar el daño Ahora imaginémonos que nosotras somos como ese carro Que está al lado de la carretera en medio de la oscuridad Y que sabemos que hay muchas cosas que necesitamos cambiar en nuestra vida Pero no sabemos cómo usar las herramientas Y esto nos genera frustración, miedo, temor Y miramos dónde nos encontramos estacionadas Y otros pasan frente a nuestras narices Sin importar lo que suceda a nuestro alrededor Dios, como nuestro Padre, nos quiere dar las herramientas sabias Para nuestra vida Y así poder encauzarla de acuerdo a sus planes y a sus propósitos Mujeres, preguntémonos ¿Alguna vez has pensado que Dios tiene más para su vida? ¿Alguna vez hemos pensado que Dios tiene algo más grande para nosotras? Respóndase de una manera muy sincera en su intimidad con Dios Y sin duda alguna, todas podemos llegar a la misma conclusión Quizás Dios siempre tendrá algo mejor para cada una de nosotras Pero Él necesita de una decisión sabia de nuestra parte La sabiduría para tomar decisiones delante de Dios Solo la encontramos en su palabra a través de sus promesas Mujer, que hoy sea la oportunidad Para que ustedes y yo aprendamos a tomar decisiones sabias delante de Dios Una de las grandes cosas que yo puedo observar en la vida de las mujeres Es que están satisfechas y conformes donde están Casi que resignadas al estilo de vida que llevan Y se acomodan con mucha facilidad Ocultando la verdad en sus vidas Viviendo una vida de fachada De caretas, de imágenes En el afán de aparentar a los demás una supuesta estabilidad Engañándose primeramente a ellas mismas Y engañando a los demás Y ese diagnóstico también no lo hace Dios en su palabra Cuando lo vemos en Proverbios 27.7 El hombre saciado desprecia el panal de miel Pero al hambriento todo lo amargo es dulce Cuando otras mujeres no quieren crecer y madurar en la fe Es como si les incomodara y les molestara el crecimiento de otras mujeres Que avanzan hacia la tierra prometida Hacia la anhelada fe de los milagros Preguntémonos ¿Por qué no quieres crecer y madurar en la fe? Lo primero que nos tenemos que responder ante esa pregunta Es que nuestro crecimiento y madurez en la fe De manera exclusiva depende de una decisión personal Suya y mía Mujeres, no caigamos en el error Que generalmente todos los seres humanos hacemos Al buscar culpables y responsables de nuestras decisiones personales e intransferibles El detener nuestro crecimiento y madurez en la fe No es responsabilidad de nadie Porque solamente nos corresponde a cada una de nosotras Es el momento de tomar decisiones de fe Y así aprender a tomar decisiones sabias delante de Dios Que puedan encauzar nuestras vidas Y cumplir los planes y los propósitos de Dios En cada una de nosotras ¿Alguna vez nos hemos preguntado? ¿Hay más para mi vida? ¿Hay más para mi matrimonio? ¿Hay más para mis hijos? ¿Hay más para mi ministerio? ¿Hay más para mi empresa? ¿Hay más para mi trabajo? En cualquiera que sea el rol ¿Nos hemos preguntado? Dios nos ha creado y nos ha diseñado para más Para cosas grandes No para que nos conformemos y nos acomodemos Como mujeres resignadas a callar Viviendo una vida de mentiras, de miedos, de inseguridades y frustraciones Preguntémonos ¿Cómo tener las herramientas para alcanzar el potencial Que Dios quiere para nosotras, las mujeres? Muchas mujeres llegan a una etapa en su vida donde dicen Logré mi sueño, logré mis metas, mis objetivos Pero muchas cuando logran sus sueños, sus objetivos, sus metas También tienen que reconocer que fue su peor pesadilla Porque no lograron los sueños de Dios en su vida Por eso detengámonos a lo que nos dice la palabra de Dios Acerca de los sueños que valen realmente la pena Lo que toda mujer necesita es cumplir sueños de Dios Porque es Dios quien nos da esos sueños y las herramientas necesarias para cumplirlas Dios jamás nos va a pedir que hagamos algo sin darnos las herramientas para llevarlo a cabo Ya que es el mismo Dios quien nos da aquellos sueños Y nos da las herramientas necesarias para materializar aquellos sueños en nuestras vidas Los sueños dados por Dios no se cumplirán en nuestros tiempos Sino en los tiempos de Él Mujer, ¿quieres cumplir el sueño de Dios en tu vida? Quizás muchas nos vamos a responder Que anhelamos cumplir los sueños de Dios en nuestra vida Para cumplir estos sueños necesitamos tomar una decisión sabia delante de Dios Que hoy sea la oportunidad para tomar la decisión de cumplir los sueños de Dios en tu vida Todas sabemos las cosas que necesitamos cambiar Y que solo implica una decisión suya y mía delante de Dios Nuestra meta no debe estar encaminada a cumplir nuestros propios sueños Ya que estos pueden estar motivados por situaciones circunstanciales, familiares, culturales, sociales Y hasta de crianza en nuestra vida Lo cual, por exitosos que parezcan, se quedan cortos frente a los planes y a los propósitos para cada una de nosotras La meta que debemos alcanzar y que lo que nos llevará a la felicidad y a la realización en nuestra vida Será cumplir los sueños de Dios Para ello, se hace necesario que entendamos la voluntad y el propósito de Dios Y así poder vivir la vida que Dios tiene para cada una de nosotras Para ello, necesitamos aquí entender cada propósito personal y único de Dios en nuestra vida Hay un libro en la Palabra de Dios que lleva el nombre de Abacut Es un libro que me llamó a mí muchísimo la atención Ya que siempre me he caracterizado por ser una mujer soñadora y visionaria Y a través de la Palabra de Dios he aprendido a soñar los sueños de Dios Y en medio de ello, siempre he tenido la certeza absoluta que Dios también ha cumplido mis sueños personales A través de este libro aprendí a soñar en los brazos de mi Padre De acuerdo a sus planes y a los propósitos para mi vida Hoy, quiero compartir con ustedes mi experiencia personal a través de este libro de Abacut Lo primero que comprendí a través de Abacut fue lo siguiente ¿Cómo conocer la visión de Dios? ¿Cómo concibo la visión y el sueño de Dios para mi vida? Abacut es un libro de tres capítulos Pero estos tres capítulos tienen el trasfondo y el poder para cambiar nuestras vidas Lo que estaba pasando en este libro de Abacut Es que el país estaba en completo caos Como lo vemos en Abacut 1, del 2 al 4 ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás y dará voces a ti a causa de la violencia? Y no salvarás ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí? Y pleito y contienda se levanta Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad Por cuanto el impío asedia al justo Por eso sale torcida la justicia Aquí podemos evidenciar una crisis social muy fuerte que se dio por varias razones Por una recesión económica, porque la gente no tenía trabajo La gente estaba muriéndose de hambre Estaba en un constante conflicto Quizás una realidad que se asemeja a la que hoy estamos viviendo Y en medio de esta realidad el pueblo le preguntaba a Dios ¿Por qué esta situación? En el capítulo 1 Abacut empieza a hacer preguntas muy profundas Con las cuales nos podemos identificar Porque si realmente somos honestas con nosotras mismas Muchas veces también hemos hecho las mismas preguntas que en aquel tiempo Si tú eres un Dios bueno Y además eres mi Padre ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué me está pasando eso a mí Dios? Dios, ¿vas a hacer algo para que esta situación termine? O a veces nos preguntamos ¿Cuánto va a durar este sufrimiento? ¿Por qué tengo que aguantar esto? Padre, le preguntamos a Dios ¿Qué he hecho para merecer esto? Son muchas las preguntas que como mujeres nos hacemos Si ustedes se han hecho estas preguntas Y se identifican con el primer capítulo Del libro de Abacut Dígaselo a Dios Tenga la libertad que solo puede tener una hija Para abrirle el corazón a su padre Y veamos el segundo capítulo de Abacut Porque estamos aprendiendo a tomar decisiones sabias Delante de Dios Dios le da una instrucción al pueblo Para que ellos puedan escuchar la voz de él Y aprender a tomar decisiones sabias en su vida En Abacut 2 Del 2 al 3 Nos expresa lo siguiente Y Jehová me respondió y dijo Escribe la visión Y declarala en tablas Para que corra el que leyere en ella Aunque la visión tardara aún por un tiempo Más se apresura hacia el fin Y no mentirá Aunque tardare Espéralo Porque sin duda vendrá No tardará Y en Abacut 2.20 Nos dice Más Jehová Está en su santo templo Calle delante de él Toda la tierra Aquí tenemos dos expresiones Muy importantes La primera Aunque la visión tardara Aún por un tiempo Y la segunda Calle delante de él Toda la tierra En el primer punto Cuando hacemos referencia a la expresión Aunque la visión tardare Por un tiempo Nos recuerda la necesidad De aprender a esperar Los tiempos de Dios Ya que por nuestra condición De mujeres Caemos con mucha facilidad En la desesperación En la ansiedad En la angustia En la necesidad De una respuesta inmediata Y es ahí donde buscamos Atajos O caminos anchos Que nos lleven a tomar Decisiones equivocadas Que no hacen parte De los planes Ni de los propósitos Que Dios tiene Para ustedes Y para mí Dios como nuestro Padre En su absoluta soberanía Tiene los tiempos Para cada situación Y para cada circunstancia Mujeres Debemos tener la certeza absoluta Que lo que Dios promete Siempre lo cumplirá A su manera Y en su tiempo Y en el segundo punto Cuando hacemos referencia A la expresión Calle delante de él Toda la tierra Dios nos reafirma Dios nos reafirma Que es necesario Esperar en él Con la certeza absoluta Que él cumple Lo que promete Pero para ello Es importante Guardar silencio Y ante todo Y sobre todo Guardar nuestro corazón Quizás las mujeres Por nuestra natura Nos cuesta callar Y esperar Pero en medio De este silencio Podemos dañar Nuestro corazón Por la ansiedad De una respuesta A nuestra necesidad Dios no quiere Que la Biblia O todo lo referente A él Sea complicado De vivir Y experimentar En nuestra vida Pero realmente Somos nosotras mismas Las que hemos hecho Complicado La vivencia De la palabra De Dios Mujeres Se hace necesario En nuestra vida Aprender a esperar En los tiempos de Dios Y en medio De esa espera Guardar silencio Guardando nuestro corazón Nuestros miedos Nuestros conflictos Nuestros temores Nuestras inseguridades Nuestras frustraciones Las dudas Aquellas decepciones Desilusiones Traiciones No pueden ser excusa En nuestra vida Para complicar Los planes Y los propósitos De Dios Para ustedes Y para mí Lamentablemente Encontramos Algunas mujeres Que han decidido Complicar sus vidas Con sus propias Decisiones erróneas Como si les gustara Ese estilo de vida Y veamos En el Antiguo Testamento Encontramos El ejemplo Del rey Saúl Que tomó La decisión De desobedecer a Dios E hizo lo que quiso Y después Para remediar Su desobediencia Quería sacrificar animales Y el profeta Le dice Dios no quiere Tu sacrificio Dios quiere Tu obediencia Así como Nos lo dice La palabra de Dios En 1 Samuel 15 22 Y Samuel dijo Se complace Jehová Tanto en los Holocaustos Y víctimas Como en lo que Obedezca a las palabras De Jehová Ciertamente El obedecer Es mejor Que los sacrificios Y el prestar atención Que la grosura De los carneros Dios no quiere Sacrificios En su vida Porque su hijo Ya murió en la cruz Y se sacrificó Por amor A ustedes Y a mí Las madres Generalmente Le decimos a nuestros hijos Una frase Muy popular Y reiterativa Nos hemos sacrificado Por ustedes Para que no tengan Que sufrir Pasar los mismos Sufrimientos Las mismas decepciones Desilusiones Traiciones que un día Nosotros padecimos Y soportamos Por amor A ustedes Las madres Hacemos todos Los sacrificios Que estén A nuestro alcance Sin duda alguna Y nunca desfallecemos Para que nuestros hijos No se tengan Que preguntar Mañana ¿Qué tendremos Para comer? En nuestra condición De madres Hemos facilitado Todo Para nuestros hijos Que no pasen Las necesidades Que nosotras Tuvimos que pasar Que no tengan Aquellas Que tengan Aquellas Oportunidades Que nosotras Quizás no tuvimos Que alcancen Aquellos sueños Que nosotros No pudimos cumplir Por falta De oportunidades Ya que las mujeres Estamos diseñadas En nuestra condición Propia De buscar La mayor protección Para los nuestros Sin importar Lo que tengamos Que hacer Ni padecer Sin importar Nuestro dolor Sin importar Renunciar A nuestros derechos E incluso A nuestra propia Felicidad Por amor A nuestros hijos Ya que es propio De la natura De todas las mujeres Pero mujeres Todo eso Hace parte De la esencia De cada una De nosotras Sin embargo Dios tiene un plan Y un propósito Para cada una Y dentro de ese plan Y propósito También está Nuestra realización Personal Y nuestra felicidad Que no podemos olvidar Que solo podemos Alcanzarla A través de las decisiones Que tomemos En la búsqueda De Dios Soportada A través De la fe De los milagros Mujeres Jesús Nos libró De la ley Para que no Vivamos esclavizadas A la ley Por lo tanto Nos salvó Para que vivamos En su gracia A través De la libertad Que es lo que Nos llevará a buscar Nuestra propia felicidad Y realización personal Y no la de otros Por importantes Que estos sean En nuestra vida Dios quiere vernos Como mujeres felices Realizadas Cumpliendo sus planes Sus propósitos Creciendo y madurando Hasta llegar A la anhelada Fe de los milagros Y veamos lo que nos dice El apóstol Pablo En Romanos 6 4 Porque somos Sepultados Juntamente con él Para muerte Por el bautismo A fin De que como Cristo resucitó De los muertos Por la gloria del Padre Así también Nosotros andemos En vida nueva Y Romanos 6 6 Sabiendo esto Que vuestro viejo hombre Fue crucificado Juntamente con él Para que el cuerpo Del pecado Sea destruido A fin De que no sirvamos Más al pecado Aquí podemos evidenciar Que nuestro viejo Hombre Fue crucificado Juntamente con él Para que ustedes y yo No tengamos Que hacer sacrificios Sino que nos limitemos A obedecer Su voluntad Que al final Nos lleva A disfrutar Del plan Y el propósito Específico Que él tiene Para cada una De nosotras Mujeres El problema Es demasiado sencillo Ya que en algunas ocasiones No entendemos La grandeza Y el poder De obedecer a Dios En cosas pequeñas Y diarias Que se terminan Volviendo un estilo De vida En nosotras Lo cual nos facilita Ver el cumplimiento De sus promesas Ahora quiero invitarles A que nos preguntemos ¿Cómo tomar decisiones Sabias? Para tomar decisiones Sabias Lo primero que debemos Tener presente Es tomar decisiones Basada En lo que Dios Nos dice Y veamos Lo que nos dice La palabra de Dios En Abacud 2.3 Aunque la visión Tardare Aún por un tiempo Más se apresura Hacia el fin Y no mentirá Aunque tardare Espéralo Porque sin duda Vendrá No tardará Recordemos Aquel adagio popular Lo que nos dice Lo barato Sale caro Cuando se trata De nuestras vidas Queremos que nuestra vida Se asemeje Al proceso De microondas Y que en cinco minutos Todo esté listo Jehová Lo instruyó Al pueblo Y le instruyó Que escribiera La visión Para precisamente Mantener presente Y clara La promesa Dada por él Porque generalmente Las mujeres Nos desanimamos Fácilmente En el camino Son muchas Las promesas Que recibimos De parte de Dios Y teniendo La certeza absoluta Que él no es Hombre Ni hijo de hombre Para mentir Ni para cambiar De parecer Aún así Nos desanimamos Con mucha facilidad Y olvidamos Aquellas promesas Maravillosas Para nuestra vida Y para la vida De los nuestros Una de las mejores Hábitos Que podemos adoptar Cuando Dios Nos promete algo Es escribirlo Como nuestro propio Puño Y letra Para así Poderlo recordar Tenerlo presente Ya que el Espíritu Santo Nunca se queda corto En todo lo que nos advierte Y menos En lo que nos promete A través de su palabra Porque las promesas Se cumplen En el sí Y en el amén De una manera Clara A su tiempo Para que las promesas Se cumplan Como lo vimos Anteriormente Solo necesitamos De esperar En los tiempos De Dios Y callar Guardando silencio Con la certeza Que un día Esto se cumplirá En nuestra vida Y en la vida De los nuestros Personalmente Quiero compartirles Una experiencia Que aprendí De los miles Consejos sabios De mi padre De los cuales Hoy me siento Absolutamente Feliz y orgullosa De haberlos adquirido Desde mi niñez Lo cual Se ha convertido En una fortaleza Para soñar Los sueños De Dios Convencida Que soy una mujer Diseñada Para visionar En grande Y sobre todo Para visionar Aquello imposible Ante los ojos De los hombres Convencida Que hasta el día De hoy No hay un solo sueño Que Dios No me haya cumplido En medio De mi proceso De crecimiento Y madurez A través De la fe De los milagros Mi padre En medio De su seguridad Fortaleza Convencimiento Y autoridad absoluta Que representa En mi vida Siendo una niña Siempre me enseñó Que debía escribir Todos mis sueños Y planificar Una ruta clara Para cumplirlos En medio De la disciplina Igualmente Me decía Que no podía Apuntarle A muchas cosas A la vez Que me fijara Una meta Y una vez Cumpliera esa meta Me fijara Una más grande Aparentemente Pero siempre Aquellas que Aparentemente Fueran imposibles De cumplir Porque Él tenía La seguridad Absoluta Que yo estaba Diseñada Para volar Tan alto Como quisiera Volar Y que no podía Permitir Que nadie Me cortara Las alas Ni siquiera El hombre Con el cual Decidiera Hacer un proyecto De vida a mi lado Siempre Me repetía Que ese hombre Que estuviera A mi lado Debía tener La certeza Que yo estaba Diseñada Para visionar A cosas Grandes Y no podía Cortarme Las alas Por el contrario Debía ser Mi respaldo Para construir Para construir Un proyecto De vida A su lado Todas estas Palabras Y estas Enseñanzas Por parte De mi padre Como tantas Otras Han quedado Ancladas En mi corazón Y han sido Mi norte Para volar Tan alto Y para soñar Los sueños De Dios De la misma Manera Me desafié En mi rol De madre Frente a la vida De mis hijas Porque así Como Dios Me ha permitido Cumplir Sus sueños Y mis sueños Propios De la misma Manera Como viví La experiencia Con mi padre Se las comparto A mis hijas Porque tengo La certeza Absoluta Que también Están diseñadas Para cumplir Los sueños De Dios Tan altos Como ellas Quieran alcanzarlo Si deciden Soñar Los sueños De él Y buscar Su dirección Sin permitir Que nadie Les corte Las alas Que nadie Las anule Y nadie Les haga Que pierdan Su propia Esencia Mujeres Todas estamos Diseñadas A volar Tan alto Como decidamos Hacerlo A visionar Los sueños De Dios Pero no podemos Permitir Que nada Ni nadie Nos detenga Ante los sueños Y las visiones Dadas Por nuestro padre Para cada una De nosotras De la experiencia Personal que tuve Con mi padre Y de la que Hoy Con toda fuerza Seguridad Convicción Convencimiento Pero sobre todo Con la disciplina Que él formó Me ha permitido Tener un ejercicio Diario En mi relación Íntima Con Dios Que hoy quiero Compartir Con todas Ustedes Aquellas mujeres Que me conocen Saben que tengo Un hábito Constante Y es aquel Que cada vez Que Dios me da Una promesa En mi vida Hago lo siguiente Lo primero Pongo la fecha La hora La hora El día El año En segundo lugar Anoto la situación Específica Por la cual Le estoy clamando A Dios O quizás La crisis En medio De la cual Estoy pasando Tercero Anoto la promesa Concreta La cual Dios Me lleva a entender Que se cumplirán En su tiempo Y para ello Debo esperar Y guardar silencio En estos momentos Es cuando recuerdo Que no puedo Buscar atajos Ni el camino ancho Para tomar decisiones Equivocadas En medio De mi incertidumbre De mis temores De mis dudas De mi desilusión De mi decepción En medio De las traiciones Y que por fuerte Que sea mi dolor No puedo renunciar A las bendiciones Que vienen De parte de él Para tomar decisiones Sabias Delante de Dios Debemos tener El deseo Con todo nuestro corazón De querer hacer La voluntad de Dios Y cumplir sus planes Y sus propósitos En nuestra vida El problema es que quizás Hay cambios En nuestra vida Que no son De todo corazón Que son forzados Que son momentáneos Que no son espontáneos Y es por eso Como segundo punto Que necesitamos Para tomar decisiones Sabias Tener el deseo De hacer La voluntad De Dios Y aquí veamos Lo que nos dice El Salmo 51 Del 3 Al 4 Porque yo reconozco Mis rebeliones Y mi pecado Está siempre Delante de mí Contra ti Contra ti Solo he pecado Y he hecho Lo malo Delante de tus ojos Para que sea reconocido Justo en tu palabra Y tenido por puro En tu juicio Y veamos el Salmo 51 Del 6 Al 7 He aquí Y aquí tú amas La verdad En lo íntimo Y en lo secreto Me has hecho Comprender sabiduría Purifícame Con hisopo Y seré limpio Lávame Y seré más blanco Que la nieve Estos pasajes bíblicos Podemos evidenciar Que David Había pecado Contra Dios Pero él decidió Reconocer Dicho pecado Delante de su padre El primer paso Para tomar buenas decisiones Delante de Dios Es precisamente Tener el deseo De tomar decisiones Sabias Y esto no debe ser Forzado Ya que si no viene De un corazón genuino De nada sirve Preguntémonos Mujeres ¿Qué padre No quiere Hablar con sus hijos? Todas debemos Tener el deseo De tener la visión De Dios En nuestra vida Y no olvidarla Y así cumplir La voluntad de Dios Por lo tanto Debemos hacernos Las siguientes preguntas ¿Podemos hacer Algo más Aparte De aquello Que estamos haciendo Para cumplir Los sueños de Dios? Miremos nuevamente Lo que nos dice La palabra de Dios En el Salmo 51.3 Porque yo reconozco Mis rebeliones Y mi pecado Está siempre Delante de mí Y preguntémonos ¿Dónde Empezó El cambio De David El cambio De David Empezó En su corazón Porque él Tenía El deseo De cambiar Incluso Más adelante Nos dice Ahí mismo El Salmo 51 Del 5 Al 6 He aquí He aquí En maldad He sido formado Y en pecado Me concibió Mi madre He aquí Tú amas La verdad En lo íntimo Y en lo secreto Me has hecho Comprender Sabiduría Con base A estos pasajes Bíblicos Podríamos llegar A una gran conclusión Y es que Las más grandes Y trascendentales Decisiones Que se hacen En la vida Jamás son públicas Generalmente Las tenemos Que tomar En privado En la intimidad Con Dios Es decir Las decisiones Más importantes Se toman En la intimidad Con Dios Y es ahí Donde se produce El verdadero cambio Como lo podemos ver En su palabra En Mateo 6 6 Más tú Cuando ores Entra en tu aposento Y cerrada la puerta Ora a tu padre Que está En secreto Y tu padre Que ve en lo secreto Te recompensará En público La palabra de Dios Nos hace referencia Tu padre Que ve en lo secreto Te recompensará En lo público Es por ello Que todo aquello Que pasa En lo secreto De nuestra intimidad Será lo que Determinará Las cosas Más importantes Y públicas En nuestra vida Todos necesitamos Tomar decisiones Sabias Delante de Dios Para cambiar Aquellas circunstancias O sentimientos Que no traen Bendición A nuestra vida Porque quizás Están tan ocultos Tan soterrados Tan escondidos Y son aparentemente Sutiles Pero nos impiden Una comunión Con Dios Como nuestro padre Lo cual nos imposibilita Soñar sus sueños De acuerdo a los planes Y a los propósitos Que tiene para cada Una de nosotras Mujeres No podemos conformarnos Y resignarnos A no ver los milagros De Dios Porque todas estamos Llamadas a experimentar La anhelada fe De los milagros Porque está Adherida A nuestro ADN Dios tiene mucho más De lo que ustedes Y yo imaginamos Para nuestra vida Él tiene más Para nuestro matrimonio Para nuestra familia Para nuestros hijos Para nuestra empresa Para nuestro trabajo Para nuestro ministerio Para nuestra salud Para nuestra provisión Entre muchas otras cosas Aquí podemos Aquí podemos Traer a memoria Cada una De nosotras Todas aquellas oportunidades Personales Familiares Económicas Laborales Ministeriales Aún nuestros anhelos Y los deseos De los cuales Hemos tenido que renunciar Aquellos En obediencia En obediencia A Dios Con la certeza absoluta Que aquellas decisiones Tomadas En obediencia Nunca Mujeres Recuerden eso Estarán huérfanas De las bendiciones Del cielo Hoy Precisamente En este pasaje Vemos que nos ilustra Lo que puede suceder En nuestra vida Cuando aprendemos A renunciar Aquellos Anhelos Por cumplir Los sueños De Dios Y veamos Génesis 26 Habita como forastero En la tierra Y estaré contigo Y te bendeciré Porque a ti Y a tu descendencia Daré todas estas tierras Y confirmaré El juramento Que hice Abraham Tu padre Isaad Llega a una tierra Que tenía por nombre Gerard En una calidad De forastero De acuerdo a este pasaje Podemos encontrar Dos cosas Dios le dice A Isaad Habita El habitar Significa ocupar Un lugar Donde Dios lo ha puesto Es decir Disfrutar De esa tierra Pero encontramos Un segundo punto Que Dios le dice Como forastero Cuando hablamos De ser forastero Significa aquella persona Que no pertenece A ningún lugar Que está de paso Es decir Isaad No podía pegarse A nada El forastero Es precisamente Esa persona Que está de paso Que no vive allí Pero lo que Dios Le plantea a Isaad Es que tenía que estar En esa tierra Pero que en cualquier momento Debía tener un corazón Dispuesto Para renunciar A lo que Dios Le planteara Y seguir su camino Y en el evento Que eso sucediera Dios Lo tendría Que bendecir Y lo iba a bendecir Precisamente Se presentó Una situación Que probó El corazón De Isaad Como lo podemos ver En Génesis 26 Del 19 al 20 Por cuanto Los siervos De Isaad Cabaron En el valle Y hallaron allí Un pozo De aguas vivas Los pastores De Gerard Riñeron con los pastores De Isaad Diciendo El agua es nuestra Por eso llamó El nombre Del pozo Ezek Porque había Altercado Con él Aquí nos encontramos A una primera Situación Isaad Encuentra agua En un momento Donde había escasez En la tierra Esta sin duda Era una evidencia Del respaldo De Dios En la vida De Isaad Pero los pastores De aquella tierra Empezaron a reñir Para quitarle Este pozo Por eso El nombre Que le colocan Al pozo Es el de Ezek Eso significa Contención Es decir Que precisamente Significaba Suspender O impedir El desarrollo En un proceso Isaad Pudo pelear Por este pozo Pero no lo hizo No dejó Que las contenciones Se interpusieran En los planes Y en los propósitos De Dios Sin embargo Esa no fue La única situación Con la cual Tuvo que enfrentar Isaad Como lo podemos Observar también En Génesis 26-21 Y abrieron Otro pozo Y también Riñeron sobre él Y llamó Su nombre Sibna Sibna Significa Enemistad Hay enemistad Donde antes Hubo amistad Isaad Tenía clara La promesa de Dios Y por eso Tampoco peleó Por este pozo Aquí nos podemos Preguntar ¿Cuántas enemistades Hemos ganado En nuestra vida Precisamente Por nuestros apegos? Quizás son muchas Las enemistades Que hoy tenemos En nuestra vida E incluso En nuestro ámbito Familiar Porque son tantos Nuestros apegos Que nos cuesta Renunciar a ellos Lo cual generalmente Termina en enemistades Y veamos En Génesis 26-22 Y se apartó De allí Y abrió Otro pozo Y no rinieron Sobre él Y llamó Su nombre Rehobot Y dijo Porque ahora Jehová Nos ha prosperado Y fructificaremos En la tierra Rehobot Significa Un lugar Amplio Un lugar Espacioso Dios tenía Lo mejor Para Isaad Pero eso Era la realidad Que solamente Isaad Podía entender Entendía Que debía aprender A desprenderse Y a renunciar De las cosas Para vivir Como forastero Porque él Debía vivir Como forastero Entendiendo Que Dios tenía Una bendición Más grande Para su vida Quizás Si Isaad Se hubiera puesto A pelear Por el primero O el segundo pozo Es posible Que les hubiera ganado Pero se hubiera perdido De lo que Dios Tenía para él Es decir De las grandes Bendiciones Para su vida Ahora preguntémonos ¿De cuántas cosas Nos hemos perdido Porque no hemos aprendido A renunciar A aquellas situaciones Aquellas circunstancias O aquellas personas Que no hacen parte De los planes Y los propósitos De Dios En nuestra vida Tal vez son muchas Las cosas Que hemos perdido Porque no hemos comprendido Que al renunciar A aquellas circunstancias Cosas O personas Que no van de acuerdo A los planes Y a los propósitos De Dios En nuestra vida Así esta renuncia Nos cause Un profundo dolor En nuestra vida Debemos tener claro Que el optar por Dios Siempre nos dará La decisión más sabia Porque de él Recibiremos Lo excelente Por esta razón Es que siempre Tiene que haber Un deseo genuino En nuestro corazón De agradar a Dios Y cumplir su voluntad Y preguntémonos Y preguntémonos ¿Qué hacer Cuando no tenemos Ese deseo De agradar a Dios Y de cumplir su voluntad? La respuesta Aquí es muy sencilla Cuando no tenemos Ese deseo De agradar Y cumplir La voluntad de Dios Debemos ser sinceras Deseo de cumplir la voluntad Enseñame a ser tu voluntad Porque tú eres mi Dios Tu buen espíritu Me guía A tierra de rectitud En este pasaje bíblico La palabra de Dios Nos expresa Enseñame a ser tu voluntad Porque tú eres mi buen Dios Sin embargo Es importante Entender Que no es suficiente Comprender Que debemos hacer La voluntad De Dios Ya que para ellos Se hace necesario saber Cómo cumplir Y hacer su voluntad Muchas veces Dios en su condición De padre Nos dice lo que debemos hacer Para cumplir su voluntad Sin embargo En nuestro corazón No hay deseo De hacerlo Y es una realidad Que le puede pasar A muchas mujeres Porque están sumidas En sus problemas En su dolor En sus temores En sus preocupaciones En sus dudas Entre otros sentimientos Negativos Que nos separan De Dios Incluso encontramos Que muchas mujeres No oran Porque tienen temor Que Dios conteste La oración Y les muestre Lo contrario A todo aquello Que ellas esperan De acuerdo A su necesidad personal Porque en algunas ocasiones La respuesta de Dios Es evidente Es clara Pero no la queremos aceptar Ahora veamos Uno de los personajes De la Biblia Que nos ilustran Con mucha frecuencia Y es David Porque David Es muy conocido Para todas nosotras Pero si pensamos En la vida Que podemos decir De David Quizás Adúltero Y asesino David era un hombre Común Cometió muchos errores Como todos Y quizás Los peores errores Pero tenía algo Que le permitió Tener gracia Delante de Dios Y fue su corazón Y es reconocer Siempre su necesidad De buscar a Dios Y su deseo De cambiar De todo corazón Hay gente Hay gente Que comete pecados Y vuelve su pecado Un estilo propio De vida Y hasta hablan De Dios Con total descaro Con total cinismo Pero es tanta Su obstinación Que continúan Con su pecado Oculto Soterrado Escondido Sutil Que lo convierten En un estilo De vida Engañándose Y engañando A los demás Pero también hay gente Que ha cometido pecados Pero les duele Les duele su alma Les duele su corazón Y tienen el deseo Y toman la decisión De cambiar De una manera genuina David optó por Dios Más que a nadie En su vida Él estuvo dispuesto A dejarlo todo Con tal De que Dios No se alejara de él Y le perdonara La mayoría de personas Hablan de Dios Pero nunca hablan Con Dios A menos En los momentos Que tienen que reconocer Y pedir perdón Que es la gran diferencia Y es la razón Por la cual En varias ocasiones No podemos alcanzar A conocer la voluntad De Dios Las mujeres Con mucha frecuencia Por el contrario Caemos en un monólogo Con Dios Hablamos Pero no sabemos Escuchar a Dios Porque nos acostumbramos A orar Por cosas superficiales La oración No es una poesía Las mejores oraciones Quizás Pueden ser hasta De pocas palabras Incluso De muchas lágrimas A veces nos quedamos Sin palabras Pero escuchar La voz de Dios Y esperar en él Nos trae una respuesta Clara A nuestra necesidad Personal Y veamos Lo que nos dice La palabra de Dios En el Salmo 51 17 Los sacrificios Los sacrificios de Dios Son en el espíritu Quebrantado Al corazón contrito Y humillado No expresarás tú O Dios A veces nos quejamos Que Dios no nos escucha Sin embargo Dios siempre Aguanta nuestras quejas Pero debemos darle tiempo A Dios De hablarnos directamente Y quizás La única respuesta Que vamos a recibir De Dios Es gracia Es fortaleza Es fuerza Es vitalidad Con la certeza absoluta Que siempre Él quiere lo mejor Para nosotras No tenemos que preocuparnos Por nuestras palabras Porque Dios Entiende las lágrimas Pero debemos darle espacio A Dios Para que nos hable En nuestra intimidad Dios no quiere Que nuestro Dios no quiere Que Él sea Nuestro segundo recurso Dios quiere ser Nuestro primer Y único recurso Y para ello Necesitamos Estar solas con Él Vivimos en una vida Llena de afanes De compromisos De responsabilidades En medio de los celulares De los computadores De redes sociales De nuestros hijos Del esposo De la familia En medio de miles de situaciones En muchas cosas Pareciera que es imposible Hablar con Dios Pero esto solo se da Cuando tenemos a Dios Como nuestra prioridad Que podemos hablar con Él En la intimidad Debemos estar libres Para hablar con Dios Con nuestro Padre Y es solo decirle Dios Anhelo conocer Tu voluntad Para mi vida Hablar constantemente Con Dios Para mí se ha convertido En un estilo de vida Todos los días Le digo a Dios Que me permita Conocer su voluntad En mi vida Dios nos plantea ideas A través del Espíritu Santo Pero Dios No nos va a hablar En medio del ruido Porque Él no va a competir Con aquel ruido De nuestra vida Mujeres Yo las invito A que todos los días Aparten un tiempo A solas Con nuestro Padre Y le preguntemos ¿Qué quiere ¿Qué quiere para nosotras? ¿Cuál es su voluntad? Los días a las mujeres Se nos pasa En medio de muchas ocupaciones Pero debemos ser sabias Y aprender a eliminar Las distracciones El mismo Jesús Fue ejemplo para nosotras Cuando nos dice En su palabra En Lucas 5.16 Lo siguiente Una de las disciplinas Más lindas de Jesús Es que se apartaba A un lugar desierto Para orar a su Padre Un lugar desierto Es un lugar para estar con Dios Y escuchar su voz Preguntémonos Si Dios es nuestro refugio ¿Cuánto tiempo Tenemos que tomar Para refugiarnos En los brazos de Dios? ¿Cómo nos refugiamos En los brazos de Dios? Preguntémonos Mujeres Es necesario Tener momentos De intimidad Con nuestro Padre Es muy difícil Buscar a Dios Y escuchar a su voz Y sus promesas Cuando no apartamos Tiempo para Él Debemos parar Y dejar de chismear De murmurar De criticar De cuestionar De señalar De enjuiciar Y debemos refugiarnos En los brazos de Dios Como nos lo dice Eclesiastes 8.3 No te apresures A irte de su presencia Ni en cosa mala Persistas Porque Él hará Todo lo que quiere El problema No es que Dios No quiere hablar Con nosotras El problema Es que no queremos Tomar el tiempo Para estar Y permanecer En sintonía Con Dios En la intimidad En la intimidad Con Él Dios no quiere Una oración Memorizada Sin que le entreguemos Nuestro corazón Dios prefiere Nuestras lágrimas Una oración De auxilio De ayuda Un corazón contrito Una oración sencilla Hablar con nuestro Padre Las personas creen Que por su palabrería Serán oídos Dios quiere Solo nuestro corazón No la palabrería Aquellas personas O aquellas mujeres Con una aparente Espiritualidad No Dios quiere Aquellas mujeres Que se acerquen En su condición De hija Hablarle Como hablaría Con su Padre En libertad Las mujeres Somos más emocionales Que los hombres Por eso para nosotras La intimidad profunda Con Dios Es hablar Por mucho tiempo Y por muchos minutos Porque nos encanta hablar Pero lo más importante Que debemos entender Es que Dios quiere Que todas tengamos Intimidad con Él Sin embargo El problema Es que muchas de nosotros Tenemos fobia Temores Miedos Inseguridades Frustraciones Entre muchas situaciones Lo que Dios quiere En la oración No son las palabras Es nuestro corazón Para que Él pueda hablarnos Directamente al corazón Porque es ahí Donde se da Verdaderamente El cambio En cada una de nosotras Hay mujeres Que jamás van a salir De esos problemas A menos que decidan Abrir el corazón Y tomar la decisión sabia De pedir ayuda A su Padre Hay momentos Donde Dios quiere Llegar al corazón Pero para esto Necesita decisiones sabias De su parte Y de la mía Para encauzar nuestras vidas Dios quiere nuestro corazón Dios quiere nuestro corazón Porque es ahí Donde se tomarán Las decisiones Que generan Una verdadera convicción Por esto Para tomar decisiones Sabias Es necesario Que nosotras Aprendamos A descansar En Dios Entendiendo Entendiendo El reino El reino de Dios Y su justicia Y todas estas cosas O serán añadidas Dios jamás se equivoca Porque Él sabe Que necesitamos Y todo lo que necesitamos Por eso debemos confiar En su respuesta Porque es la mejor Para nosotras Para poder encauzar Nuestras vidas Cuando abrimos El corazón a Dios Para tomar decisiones Sabias Dios es el Padre Más tierno Es más amoroso Y nos damos cuenta Que no estamos solas Porque hay cosas Que no podemos Apresurar en la vida Porque solo Dios Conoce el propósito Y el proceso En cada una De nosotras Dios sabe Lo que es mejor Para nuestra vida Lo que nos ayuda Es saber A encontrar A entrar A su presencia Para tomar Todos los días Decisiones sabias Que le agraden Y vayan Conforme a su voluntad La verdad de Dios Toma mucho tiempo A veces Porque a través De nuestras necesidades Y situaciones críticas Lo que Él busca También es cambiar Nuestro corazón Porque el corazón Es el terreno De las decisiones Los que conocen Aquello del campo Saben que el campo Se tiene que preparar Para recibir la semilla Si el campo No está listo Va a sacar la semilla Y tu corazón Y mi corazón Es la semilla Y Dios quiere preparar Nuestro corazón Preguntémonos aquí Mujer ¿Qué respuesta Espera ver Usted de Dios? Usted espera ver Una respuesta Pequeña O una respuesta Grande Quizás algunas Respondan Yo por lo menos Respondería Yo quiero ver Una respuesta Enorme Pues enorme Debe ser Nuestra preparación Enorme Será nuestra espera Enorme Será nuestra bendición Entre más grande El sufrimiento O el proceso Más grande Será la espera Más grande Será la preparación Y más grande Será la bendición La confianza Viene de esperar En Dios Personalmente He tenido que esperar Mucho Y vivir muchos Sufrimientos Pero siempre He tenido la certeza Absoluta Que mi corazón Siempre ha buscado A Dios Eso me llena Y me lleva A estar concentrada No en mi necesidad Sino en buscar El reino de Dios En buscar a mi Padre Eso quiere decir En hacer su voluntad Generalmente De manera equivocada Nos preguntamos ¿Por qué? ¿Por qué muchas situaciones? En algunos momentos No vamos a saber El por qué De muchas cosas En nuestra vida Aunque queramos saberlo No vamos a entenderlo Lo que debemos de buscar Es estar en la presencia De Dios Para tomar decisiones Sabias Y así Para aprender A tomar estas decisiones Sabias Delante de Dios También necesitamos Esperar Respuesta De parte de él Frente a esto La palabra de Dios Nos dice En el Salmo 37.7 Guarda silencio Ante Jehová Y espera en él No te alteres Con motivo Del que prospera En su camino Por el hombre Que hace maldades Cuando esperamos En Dios Debemos hacerlo En silencio No debemos alterarnos Con motivo De los que prosperan Y hacen maldad Es por eso Que mientras esperamos No podemos compararnos Con otras personas Si ellos lo hacen Bien o mal Si tienen una mala Correcta actitud Pues será algo Que dependerá De cada uno De nosotros Y cada una Debemos evaluar Lo importante Es que mi vida Aprenda A descansar Y a dejarse Formar por Dios De la misma manera Podemos observar Acá en el Salmo 135 Esperé yo a Jehová Espero mi alma En su palabra He esperado Esperar pacientemente Pero el deseo Debe venir De mi corazón Y así entender La voluntad de Dios Debemos esperar Pacientemente Dios quiere transformarnos Todos los días Y ayudarnos A tomar decisiones Sabias Tristemente Muchas mujeres Hemos sido heridas Por la misma religión Por la iglesia Y quizás la imagen Que tenemos de Dios Es tan equivocada Que nos cuesta Confiar En el proceso De amor De Él Para con nosotras Aquellas personas Que han tenido Quizás Algunas vidas Duras Piensan que Dios Es un Dios duro Porque no han experimentado La paternidad De Dios En su vida Lo cual no les permite Llegar a la anhelada Fe de los milagros Y finalmente Y finalmente Es importante Que comprendamos Que la vida Es dura Pero Dios No es un Dios duro Dios es un buen Padre Y caemos en el error Muchas veces De comparar a Dios Con la vida Que nos tocó Pero aún Con otras personas Que nos han lastimado Peor aún Caemos en ese error De comparar a Dios Con aquellas personas Que han causado dolor En nuestra vida Dios es un Padre amoroso Es un Padre tierno Que nos ama Que nos quiere Pero sobre todo Quiere cuidar nuestro corazón Quiere darnos la fuerza La fortaleza El vigor Quiere darnos las promesas Para que todos los días Tomemos decisiones sabias El corazón Es el asiento De las emociones Por eso tomamos A veces decisiones equivocadas Porque no le hemos entregado Nuestro corazón a Dios Hay que pasar tiempo con Dios Pero el deseo Debe venir De nuestro propio corazón Podemos orar Y pedirle a Dios Por resultados específicos Claro que sí Dios no está en contra De estos resultados Y menos De estas oraciones específicas Pero debemos pedir Con fe Sin dudar Porque el que duda Es como la ola del mar Que va de un lado Para otro Y al final Se cansa Porque no pedimos Con fe Y no vamos a ver Una respuesta Cuando no tenemos fe Dios Es un Dios bueno Que responde A nuestras oraciones A su tiempo A su manera Ya que Él no quiere Darnos una vida dura Él lo que quiere Es que aprendamos A vivir con Él Mujeres Dispongámonos A tomar decisiones De rodillas Delante de Dios Y pidámosles Que nos dé la respuesta Adecuada Para tomar decisiones Sabios Sabios Y yo Estamos llamamos Estamos llamadas Aprender a tomar Aprender a tomar Aprender a tomar Señor Y dígale a tu Padre Cuántas veces ¿Cuántas veces Quizás has perdido El deseo Por tu dolor Por tu frustración Por la desilusión Por aquellas traiciones Por aquellas frustraciones En tu vida Pero dígale He perdido el deseo Porque incluso Casi que ni creo Señor Pero yo quiero Aprender a tener El deseo El deseo De hacer tu voluntad Porque solamente Haciendo tu voluntad Encauso mi vida De acuerdo a tus planes Y a tus propósitos Y cualquiera Que sea la situación Que tú estás pasando Dile sí Señor Aquí está mi vida Para que tú me enseñes A tomar una decisión Sabia Delante de ti Porque yo quiero Señor Aprender de nuevo A tener el deseo De hacer tu voluntad Porque yo sé Que tú no eres corto Y tú reconoces Mi condición He aquí mi condición Y cuál es la condición En la que te encuentras Dile ahí a tu padre Cuál es la condición Una situación personal Matrimonial Familiar Una situación de salud Un dolor Una herida Que aún sangra Y no ha cicatrizado Una situación financiera Una situación ministerial Dile cuál es tu condición Señor Tú conoces mi condición Pero en medio de mi condición Llévame a tomar Una decisión sabia Yo quiero descansar En el saber que Dios Sabe lo que necesitamos Señor Tú sabes lo que yo necesito Quizás yo en mi afán Quiero obtener respuesta Ver la respuesta Ver el milagro Pero tú sabes Lo que yo necesito Señor Y si tú me has puesto A esperar Es porque yo lo necesito Porque tú estás formando Mi carácter Dígaselo ahí a su padre Yo quiero primero Experimentar tu paternidad Para entender tus planes Y tus propósitos Para entender Y esperar tu respuesta Y en medio de esta espera Yo tomo la decisión De guardar silencio Yo no quiero buscar atajos Yo no quiero buscar El camino ancho Donde me equivoque Donde cometa Decisiones erróneas Señor Y descender a ese Egipto Del cual tú me sacaste Señor Yo quiero ver tus milagros Y dígale ahí Dígale ahí a tu padre Sí Señor Yo quiero ser una mujer de fe Y a través de la fe Del desarrollo Tú me estás llevando A entender Las decisiones Importantes en mi vida Y a través de esas decisiones Señor Tú me permitirás Experimentar la fe De los milagros Porque son A través de los milagros Que podré soportar Las decisiones Que he tomado En medio de la fe Del desarrollo Y Señor Aquí están mis decisiones Para que tú encauses Mi vida de nuevo Nunca es tarde Señor He aquí Señor Yo no quiero palabrerías Yo quiero entregarte Hoy mi corazón Y dile a tu padre No tengo nada que entregarte Más que un corazón Contrito y humillado Entrego mi corazón Y ahí de manera simbólica Entrégale el corazón A tu padre Dile acá está mi corazón Aquí lo presento Delante de ti Y con mis brazos abiertos Clamándote a ti En adoración y alabanza Te digo Señor Aquí está mi vida Pero aquí está mi corazón Y repite conmigo En voz alta Señor Jesús Hoy te pido Que entres en mi corazón Que tomes el control De mi vida Y hagas de mí La mujer que tú quieres Que yo sea Dígale ahí a tu padre Hoy renuncio A seguir gobernando Mi vida A mi estilo Porque hoy tomo La decisión sabia Delante de ti De encauzar mi vida De acuerdo a tus planes Y a tus propósitos Y a tus propósitos Porque yo quiero Señor Tomar decisiones sabias No importa cuántas veces Me he equivocado David se equivocó Muchas veces Pero David Hay yo gracia Hay yo gracia delante de ti Señor Porque él se acercó A pedirte perdón Y aquí estamos Para pedirte perdón Por todas nuestras equivocaciones Por todos nuestros pecados Por todos nuestros errores Señor A pedirte perdón Para que tú todos los días Nos permitas Señor Evidenciar Con claridad Tu voluntad Lo que tú quieres Para nuestra vida Y abrazar tus promesas Sabiendo que Tus promesas Son en el sí En el amén Y abraza esas promesas Esas promesas De aquellos milagros Que Dios Tiene para tu vida Y dile sí Señor Yo abrazo la promesa De mi matrimonio La promesa Para mis hijos La promesa De la restauración De mis hijos De la restauración De mi matrimonio La promesa De mi provisión De mi ministerio De mi salud De mi empresa De mi trabajo De mi condición De mujer soltera Yo abrazo Todas esas promesas Señor Porque hoy las creo Señor Y hoy creo Que tú me estás llevando A entender El cómo tomar Decisiones sabias Y solamente Delante de ti Encuentro la sabiduría Sí Padre de los cielos Gracias Gracias por este tiempo Y esta oportunidad Que nos das Porque día a día Nos llevas a crecer En la fe Para llegar a la anhelada Fe de los milagros Porque dile Señor Señor yo tengo Yo tengo mi fe Mi fe está adherida A mi ADN Porque hoy decidimos Vivir la fe De los milagros Y yo te pido Que bendigas A todas Estas mujeres A sus familias Ahí representadas Donde quiera Que se encuentren Señor Para que tú Les permitas Experimentar Esa fe De los milagros En su vida Y ahora Yo les bendigo Con la bendición Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo En Cristo Jesús Amén Muy agradecida con Dios Por este tiempo Y esta oportunidad Que nos da Nos veremos El próximo jueves Tres de la tarde En nuestro canal De YouTube Soy ICT No te lo puedes perder Que Dios les bendiga Muchas gracias líder Por este tema Tan edificante Ya saben mujeres Estamos claras Que Dios tiene Primero que renovar Nuestro corazón Para tomar Las mejores decisiones Dios les bendiga Un fuerte abrazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!